Este año quizás fue el principal desafío para el gobierno el tema de la migración. Más de 500 mil extranjeros atravesaron el territorio en busca del sueño americano, mientras miles de compatriotas se sumaron a esa aventura al huir de la inseguridad, desempleo, pobreza, entre otros. Es un tema complicado. Migrar es un derecho, pero también es una causa humanitaria, aun y cuando se está en riesgo por la vigencia del nuevo pase migratorio que se les otorga para evitar el pago y transitar libremente por los próximos cinco días, que no se prorrogó en el legislativo. Ahora la decisión será del gobierno. Estamos trabajando desde el Ejecutivo para buscar alternativas y soluciones que no vayan a afectar al migrante, porque nuestra política migratoria es una política humanista y no vamos a afectar al migrante por falta de consensos en el Congreso Nacional. El próximo año se construirán albergues con capacidades para más de 400 personas que migran en los puntos fronterizos por el Paraíso o Choluteca, dotados de camas, baños, comedores, atención médica y otras condiciones. Pero está el otro lado de la moneda. Mientras cientos de personas migran por nuestro territorio, se registran deportaciones que, por cierto, bajaron del año anterior en unos 88 mil hondureños a 55 mil, solo este año. Estamos cerrando con una reducción del 36% en los temas de los migrantes retornados a nuestro país, recepcionados en nuestro centro de atención al migrante retornado, donde el año pasado habíamos recepcionado 88 mil personas y este año estamos cerrando con 55 mil personas retornadas. Eso es algo positivo, no quiere decir, como les decía anteriormente, no quiere decir que la migración ha acabado. Este es un fenómeno global, pero definitivamente las medidas que el gobierno está aplicando se tienen que ir visualizando poco a poco y esperamos que en este próximo año la reducción todavía sea más significativa debido al abordaje que está dando el gobierno en atacar todas las causas que generan la migración, como ser la seguridad, el desempleo, el tema educativo, el tema de la salud, el cambio climático y todo ese tipo de situaciones que genera la migración. Al menos el gobierno ha buscado opciones para que los migrantes extranjeros, que con hospitalidad de muchos hondureños sientan fácil, al menos su estadía en el territorio, que se les dé una segunda oportunidad en sus vidas y que ojalá Dios los acompañe en ese sueño. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.